Bienvenido. Gracias, Guadalupe, y gracias por este espacio que nos abren a nosotros. Antes que nada, déjame contarte brevemente que el Consejo Empresarial Colombiano es una asociación gremial que reúne 210 compañías colombianas que están establecidas aquí en el Perú, constituyéndonos nosotros como la cuarta economía que más le invierte, la cuarta economía que más aporta inversión extranjera al Perú, lo cual es muy bueno. Y como bien lo mencionas, este mes, el 28 de noviembre, vamos a tener nuestro gran ExpoC, que es el segundo encuentro internacional de negocios, en donde tendremos un eje temático muy interesante, porque primero que todo vamos a arrancar este gran evento con una ceremonia de instalación, la cual esperamos que representantes del gobierno peruano nos acompañen. Para nosotros es muy importante las inversiones que hemos hecho en los últimos 25 años. Y vamos a hablar un poco de las grandes inversiones. A las 9 y cuarto arrancaremos con los grandes inversionistas colombianos. ¿Y nos puede comentar un poquito sobre cuánto peso exactamente tienen las inversiones colombianas en el Perú? Tenemos unas inversiones aproximadas de 23.500 millones acumuladas en los últimos 25 años, lo cual eso es bastante importante consolidándonos después de España, obviamente de Chile, ahora China, que con estas grandes inversiones que viene realizando nos ha desplazado al cuarto lugar, pero seguimos creciendo y apostándole al Perú con estas inversiones. 23.500 millones es lo que tenemos nuestras cifras estimadas de los últimos 25 años, Guadalupe. Y exactamente, ¿cuáles son los sectores más importantes en el mercado colombiano y en este caso en el intercambio comercial que tienen con el Perú? Mira, las inversiones más importantes en el Perú están representadas en un 32% en el sector de energía. Como tú bien conoces, pues nuestras grandes empresas que están establecidas como Calida, ProMigas, empresas que están alrededor de estas grandes industrias que generan todo lo que son las construcciones de redes domiciliares de gas, en fin, es el segmento más importante para nosotros. Ahí tenemos una gran empresa que es Isareb, que es la empresa de transmisión eléctrica nacional, en donde estas empresas han aportado muchísimas inversiones. El segundo sector que más le aporta la economía peruana de nuestro país es el sector de infraestructura. Ahí tenemos un 21%, que son básicamente todas las empresas que han venido creciendo alrededor del sector de energía y algunas concesiones viales, algunas empresas constructoras, inmobiliarias, empresas de ingeniería, supervisión de grandes proyectos, ejecutoras de proyectos. Guadalupe, también tenemos el 12% del sector de transporte. Como tú sabes, la operación del Metropolitano de Lima está enfocada en grandes consorcios colombianos. Tenemos algunas compañías muy importantes que se vienen desarrollando en este segmento del transporte y también tenemos en crecimiento más pequeño, pero viene creciendo levemente el sector de salud con un 9%. Y los demás sectores se reparten el 8% y el 6% respectivamente. Esas son las principales inversiones que nosotros tenemos en Perú desde hace ya unas tres décadas. Ingeniería, energía, infraestructura y transporte, me comenta. Entonces, son cosas que vemos en el día a día. ¿Y cuántas empresas, no sé si tendrá el dato, cuántas empresas colombianas están establecidas en el Perú? 333 empresas colombianas están establecidas en Perú. Y déjame contarte que somos solamente 61.000 colombianos. O sea, realmente no somos muchos, pero tenemos 333 empresas. Y un dato muy interesante para esta audiencia es que el 98.5% de los colombianos estamos en situación formal. Es decir, tributamos al Perú, tenemos un carnal de extranjería, estamos completamente regularizados. Lo cual eso demuestra un poco la seriedad del empresario colombiano que hoy acompaña a nuestros hermanos peruanos. Bien. Y para los siguientes años se tienen ya proyecciones de cuánto podría aumentar esta inversión que me comenta que es bastante importante para el mercado peruano. Bueno, nosotros estimamos que para el 2024 van a llegar 400 millones de dólares en inversiones. No es la cifra más grande que registramos en los últimos años, que veníamos creciendo a un ritmo de 800, 900. Pero se estima que para el próximo año van a llegar empresas colombianas que sumarán 400 millones de dólares en nuevas inversiones. Que le aportarán obviamente al desarrollo y al crecimiento del Perú. Y me comenta que el crecimiento ya no está siendo tan alto como antes. ¿Cuáles serían los motivos de esto? Bueno, obviamente las razones, como tú bien sabes, los acontecimientos recientes de los últimos años aquí en Perú. Los temas, si bien la agenda política a nosotros no es que afecte las inversiones, sí hace que el empresariado mire con un poquito más de cuidado las inversiones. Pero digamos que también la economía en nuestros países de Latinoamérica ha venido diversificando los mercados internacionales. Y para el Perú pues se estima que vamos a ir poco a poco retomando esa fuerza con que van a ir llegando las empresas. Yo creo que las grandes inversiones se dieron en los últimos 20 años. Lo que están llegando ahora son empresas que vienen alrededor de estos sectores económicos que vienen a seguir invirtiendo. Entonces van a escuchar ustedes en los próximos meses y para el próximo año llegada de nuevos capitales colombianos que van a ser muy importantes para todos nosotros. Digo todos nosotros porque nosotros vivimos acá ya hace muchos años en Perú. Y nuestro gremio que representa las inversiones ya tiene 11 años de estar establecidos acá. Y como empresario extranjero en el Perú considera que hay facilidades para la inversión extranjera? Bueno, Guadalupe, sí. Nosotros de hecho el resultado de que nuestras inversiones crezcan a este nivel es porque encontramos en el Perú un ambiente propicio para las inversiones. Todavía se pueden manejar los convenios de estabilidad jurídica, es decir, las reglas de juego se han mantenido. En algunos casos obviamente sí hemos tenido que entrar a intervenir en algunos segmentos pequeños. Pero obviamente para nosotros Perú sigue siendo un mercado muy atractivo. Compartimos una cultura muy similar. Los empresarios se entienden muy bien con los empresarios colombianos y peruanos. Hay muchos sectores que son de gran interés para nosotros y las empresas colombianas siguen viniendo para el Perú a apostarle a esta economía que es para nosotros tan importante. Bien. Y en algún momento ha sentido que de alguna manera ha habido alguna traba para realizar estas inversiones por parte del Estado? Alguna ley o algún problema que hayan tenido? Bueno, claro, en algunos casos, en algunos casos puntuales uno puede identificar que hay algunos pequeños baches, pero fíjate que sí hemos tenido la apertura de poder llevarlos a cumplimiento. Hace unos años, por ejemplo, por recordar algunos de los casos, los ingenieros colegiados en el Perú tenían que pagar una suma mucho más alta que los ingenieros colegiados localmente. Y si todos recordamos, Perú y Colombia pertenecen a la comunidad indígena de naciones, lo cual nos daría un trato igualitario. Entonces, esos temas se han llevado en su momento y hemos encontrado buen puerto para solucionarlos. Y en algunos casos también hemos tenido reuniones en diferentes gobiernos en estos últimos 10 años con los diferentes ministerios, entidades. Pero digamos que siempre somos bien recibidos. Realmente nos sentimos a gusto en este país. Y a pesar de los cambios políticos y las transiciones que ha habido de gobiernos, siempre encontramos la mejor forma de acercarnos al sector público para solucionar nuestros problemas. Sabemos que Perú es respetuoso de los tratados internacionales, de la comunidad indina, la Alianza del Pacífico. Y eso a nosotros, la verdad, nos ayuda muchísimo para poder desarrollar nuestras operaciones aquí en el Perú. Bien, muchísimas gracias, señor Luis Fernando Gómez. Luis Fernando Gómez, director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano, habló con nosotros acerca de este importante evento de inversión extranjera.